Antes de continuar, vamos a ver el siguiente video donde nos muestran cómo avanza la candidatura de Jill Park. Veamos. Aquí estoy con un grupo de mis seguidores de mi partido, AAPT, Afrecho Arroz Integral y Amor para Todos. Vean, están muy alentados. Vamos a ver, ¿cómo se siente usted acerca de este partido? Usted es uno de mis seguidores. ¿Qué espera que va a pasar con este partido? Va a seguir bien, sí. Dinora, ¿qué piensas? Que va a avanzar bastante alto. Natalia, ¿cómo piensas vos de lo que va a ser este partido? Que los ticos van a ganar. Los ticos van a ganar, por supuesto. Conmigo los ticos van a ganar, eso es obvio, ¿verdad? ¿Y Anderson? Ticos van a ganar, ticos van a ganar. También. Vean, aquí hay entusiasmo, hay fervor. Vamos a escuchar un grito de parte de mis partidarios. A ver. ¿Cómo es? De viva. A, 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 P, T. P, P, P. Es que usted dice P, P, P porque usted es de pipas. No, 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 vean, es para todos. Ah, bueno, para todos. Metió muchos P, metió demasiados P. Sí. A, A, A. P, T. P, P, P. P, volvió a meter dos P por las pipas. Qué barbaridad. Bueno, sí, hay que ser generoso con mis seguidores. Pueblo de tierra. Sí. Pueblo de tierra. Exacto, Pueblo, Piso y tierra. A, P, P, P. A él le encantan los P. Entonces, vamos a tener muchos. Pero, ok. Natalia, ¿qué quiere usted para este partido? ¿Qué te gustaría para la vida suya, para mejorar la vida suya? Algo que quieres, algo que quieres que pase Una mejoría tal vez, de alguna forma Que gané el partido Que gané el partido, ve Mis seguidores son lo máximo Anderson, y usted, ¿qué quiere para la vida tuya? ¿Qué estás buscando? Partido ¿Usted quiere a este partido? El partido El partido, ve Y vamos a ver a José Julián José Julián, algo que usted piensa que sería bueno para su vida Para que usted se sienta mejor Que gane, que gane la copa Y siga Pero yo no juego fútbol Yo lo que quiero es ayudar a la gente Que coman bien, que tengan salud Que coman afrecho Arroz integral, y que tengan mucho amor ¿Qué piensas de eso? Comer bien Y seguir adelante Y apoyar al presidente Y a comer bastante Entonces cuando yo soy presidente, ¿usted me apoya? Sí Perfecto, eh Tengo el apoyo del pueblo Sigo adelante A-A-A-P-T Y hoy es A-A-A-P-P-T Por las pipas, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Bueno, es definitivamente un éxito Te cobran el impuesto de pipas Puedes ver la cantidad de seguidores que tengo Gil, pero ya le están cambiando el partido, Gil Sí, me lo están cambiando un poquito Es que le cobran el impuesto de pipas Pero eso le voy a tomar en cuenta a todo el mundo ¿Verdad? No, no, vamos muy bien Gil, usted me va a tomar en cuenta ahora sí el partido Porque qué día es? Precisamente, Esteban Gil hoy nos va a contar un poquito sobre su gabinete Gil, ¿cómo está eso? Vea, el gabinete tiene gavetas A mí me gustan los sofás y los demás muebles también No, no, no Si eres tú, vamos a tener ¿Quiénes son los ministros que te van a acompañar? No, yo no le voy a dar gabinetes a mis ministros, son míos Sí, no, no No, no, no Ya hablando del otro tipo de gabinete Sería, yo definitivamente voy a tener a mi padre Como uno de mis ministros del Ministerio de Amor Eso es muy importante Estamos hablando en el barrio Cristo Rey Con un medium Es una señora que se comunica con los difuntos Y me dice que va, que ella me va a ayudar Porque van a llamar a GW Villalobos Yo no sé si ustedes lo recuerdan Él vendía desinfectante para limpiar el país Que iba a ser una limpieza